En el año 35 en Turquía, un hombre se prendió fuego para protestar contra las autoridades. Tras no ser escuchado por las autoridades de su localidad, ese turco se prendió fuego ante la mirada atónita de varias personas. Un video aficionado captó cómo el hombre se echa gasolina en todo su cuerpo, amenazando con quemarse vivo. Transeútes y policías trataron de apagar las llamas de su cuerpo. Tuvieron que utilizar un extintor, pero desafortunadamente fue muy tarde debido a las serias quemaduras que sufrió. Murió camino al hospital.